MÚSICA estaba presentando todos sus palos tienen invitado especial y ya sabemos que esta el minor mi gente esta Bryan Myers 2 A66 también esta activo Y con quién más, con los que más suenan, los fans de Chris MJ, nos vemos en un momento más. Estamos viendo al Chris MJ, más que suena, esperándolo nomás y que sea un buen show. Yo creo que imposible que no la pasemos bien, pues si este es el Parisono, ¿no? Sí, está diciendo. Sí, creo que Karol G igual viene por ahí. Está informado. Sí, andamos ahí en el género igual. ¿Canta, compañero? No, 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 pero ahí andamos. A ver, qué, 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 qué. Venga, le tiene viva el éxito. Qué grande la Junta Plus. Mano, usted sabe, este hombre sabe. Vamos con todo el éxito nomás ahí, a darle con todo. Qué emociones. Que dicen que viene, que viene. Una invitada, no, sí, Karol G, sí. Bichota, bichota total. O sea, ¿ustedes le perdonan a Karol G todo lo que pasó? Ya está perdonado, está zanjao. Pasado, pisao, ya. Un duro, un duro, viene MJ de allá. Así, a lo matón. Vení hasta el Welcome to My World. Entonces, ya, estamos en la parte siempre, un duro. Bien. El Moni, para mí, es mi tema favorito de ese mundo. Pero no sé que hay alguno que delade. Nos encontramos con una persona que faltó en el stream hoy día, pero que está activa acá, que es Kata, el fan club oficial de KRIMJ. Connie, también soy del fan club. Trabajamos todo el año, viniendo a los shows, compartiendo con Chris, con los fans, todo. Guacam. La banda activa. La banda activa. Full, full, full activa. Somos la banda de la banda. La banda de la banda. Sí, oficial. En este momento es el más que suena, literal. Con más de 33 millones de oyentes mensuales. Ahí contentísima de los logros que ha tenido. Como equipo siempre estamos apoyándolo activamente. Orgullosa de ser su fan, de apoyarlo. Y solo KRIMJ puede superar a KRIMJ. Exactamente. El más que suena, tú lo has dicho. Todos preparados para perrear, ya estamos ahí en primera fila. Es bacán ver cómo el género chileno sigue demostrando que tenemos más talento que la concha de tomar acá, hermano. Y que tenemos la capacidad de poder lograr cosas grandes. Yo creo que es lo que todos buscamos en algún minuto, poder llegar lo más arriba posible con nuestro arte cierto de corazón y de alguna manera independiente, ¿cachai? Oye, hermano, canción que no voy a faltar hoy día, porque hay caleta de canciones ya en la parrilla. Oh, hermano, ¿qué querís que te diga, hermano? El temazo con Floyd menor. Hermano, vengo a verlo, caché que Gata Only la tocaron ayer, que estaba el Floyd, hermano, así que espero que el Floyd hoy día esté también, hermano. Mínimo, 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 no, güey. ¿Usted con el gorrito escrito? Ah, yo voy a decir que... A poco a luz, a poco a luz, a poco a luz. Ahí está con el gorro. ¡No! Dije, 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 lo voy a sacar de una ocasión importante. Esta es una ocasión importante. Esta es una ocasión más importante que la chucha. ¿Este fue para el Welcome to My World? No, no, para ahora, para el 5. No, el Wong también está, pero está en platea baja. ¡Vamos subiendo! Sí, ahora está en el Cancha Vivo y estábamos... Ahora está invitado, ahora ya está. Está en primera fila. No, me invitaron. ¡Ah, me invito, me invito! ¡Ah, me invito, me invito! No, fue juega, porque me hacía. Habían tirado otro gorro y salió el TikTok, el güey. ¡Gorro para la cagada! ¡No, ese gorro está bueno! Y ahora este... ¡No y compé! Gracias. Gracias, Cris. ¿Brigio el güeyón? No, no ha fallado. No ha fallado. Sí, pero yo creo que más que el CrimeJ, ya es bacán que sea número uno, pero más por el género chileno. Porque me gusta a los cabros, se la buscaron solo desde el Pablito, de muchos años. Y saliendo cada día cabros nuevos, como dicen. Antes los cabros puro que querían ser futbolistas o a trabajar en la tele, ahora los buenos quieren ser artistas urbano y quieren ganárselo así por la música. Es bacán que estén teniendo ese reconocimiento y que le sigan dando porque ahí están teniendo frutos. ¿Tú cantas ahí? Me gusta más la pelotita. ¡Cacho, que si no soy futbolista! Oye, tengo unas manos parecidas, ¿no? ¿Tú encontréis? ¿Qué pasa, mi gente? Estamos aquí en el Movistar Arena de Cris M. Hoy, al más que suena, el tercer Movistar Arena. Está repleto, señor director. Te voy a mostrar para acá dónde está. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bien! ¿Qué canciones nos pueden faltar hoy día? ¿Qué canciones me iban a escuchar acá, al Movistar Arena? ¡Diabolica! ¡Diabolica! ¡Llámame, bebé! ¿Te fuiste con otro? ¡Que viva el money! ¡Que viva el money! ¡Que viva el money! ¡Que viva el money, mi gente! ¡Cuándo fucking paga! ¡Magnífico! ¿Lo mejor? ¡Bacán, bacán, bacán, bacán! ¡Increíble! Si este video le decís mejor, ¿a qué le podemos decir? ¡Que lo amo mucho! ¡Me encantaría conocerla! ¡Que lo amo mucho! ¡Te amo mucho! ¡Que siga creciendo, no más como artista, todo eso, mamá! ¡Que le ponga toda la ánfase, mamá! ¡Bendiciones! ¡Compañero! ¿Te gusta KRIMJ? ¡Puedo escuchar! ¡Puedo escuchar! ¡Bien! 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 ¡No, que son mis compañeros! ¿Qué canción venimos a escuchar en París? ¿Qué canción escuchamos en París ahora? ¡Famoso, famoso! ¡No se la sabe! ¡Romeo Santo! ¡Canzano! ¡Hola! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Qué canción viene a escuchar hoy día? Eh... ¿Cómo te amo? ¿Se me ha olvidado? ¿Qué me puedo olvidar? ¡Esa misma, pero buena! ¡Que nos hace mamata! ¿Por qué le gusta tanto KMJ? ¿Qué pasa realmente? ¡Está súper rico! ¡Está más bueno que el Paco en París! ¡Sí, está rico! ¡Lala! ¡Lala! ¡Tal, con la cámara ahí! ¡Suscríbete! 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 Oye mi gente, nosotros ya nos estamos despidiendo acá en el Movistar a la Nena del Más que Suena tras un buen par de horas de puro perreo, de puro parisón, ustedes saben lo que pasa un par de invitados, sorpresa, ojo ahí a D66 también ahí toda la ganga de la Serena Activa y Stars Music YMJ obviamente poniendo la guinda del pastel en su propio parisón tercera fecha, todo sold out y ustedes saben dónde más lo podrían haber visto, que es la Junta Plus los más que suenan, ustedes saben lo que pasa